No te pierdas la caravana más terrorífica de Expresa TV y TBR Comunicaciones, voces del más allá. Prepárate para una experiencia aterradora y divertida para chicos y grandes. Daremos inicio a las 6.30 de la tarde en el Parque Fundadores, las antiguas instalaciones de la feria. Ve, reúne a la familia y tus amigos para que no se pierdan la caravana más espeluznante. Te esperamos para vivir una noche inolvidable con Expresa TV.